¿Qué es la estructura de los participantes en este mercado? ¿Qué es la estructura de los participantes en este mercado? No obstante, hay aspectos que importan también en lo que es la evolución de un precio que no se dejan analizar tan fácilmente con herramientas de análisis a partir del precio o a partir de las condiciones fundamentales de ese mercado, sino que pertenecen a otros ámbitos. Uno de estos ámbitos son los aspectos estructurales del mercado. Estos aspectos, a los que llamamos estructurales, son decisivos a la hora de que un precio evolucione, de que un precio se mueva y son por lo tanto una parte más del análisis y una fuente de información para determinar el futuro de cualquier valor en un mercado de libre fluctuación. Empezando por el nivel 1, llamado también Tier 1, que es uno de los tres niveles y el nivel más alto del mercado de divisas, el mercado de divisas o el mercado internacional de divisas opera al contado, lo que se llama over the counter, lo que significa que no existe un mercado centralizado y que por lo tanto el encuentro entre compradores y vendedores se efectúa en varios lugares. Estos lugares hacen de bolsa de cambio, por así decir, y pueden ser de diversos tipos. Y estas bolsas, por así decir, de negociación son diferentes de las bolsas tradicionales. Los bancos participan en este mercado, por un lado, para compensar su riesgo de cambio y el de sus clientes, y por otro, también pueden utilizar sus mesas de cambio para emplear estrategias especulativas. Pasemos ya a lo que es el nivel 2. Este nivel 2 sería el nivel intrabancario, mientras que el 1 es el interbancario, ese sería intrabancario. Mientras que en el nivel 2, el nivel 2 es donde empieza propiamente la creación de mercado. En el mercado el precio de compra siempre es menor que el precio de venta. La diferencia, denominada la horquilla, o el spread, es lo que posibilita el beneficio del creador de mercado. En este nivel 2 se encuentran bancos y se encuentran agentes de cambio de primer orden, lo que se llama los prime brokers. En este nivel 2 se encuentran bancos y se encuentran agentes de cambio de negociación. Aquí es donde nos encontramos también los operadores retail. Los encontramos en este tercer nivel. Estos intermediarios son los llamados brokers o dealers. Ellos dependen de la liquidez proporcionados. Ellos dependen de la liquidez proporcionada por las instituciones del nivel superior, del nivel 2. Hay dos modelos de intermediación principales. Empecemos por los dealers. Así, a grandes rasgos, el funcionamiento de un dealer es el siguiente. Por un lado, proporciona liquidez a los clientes que operan en un mercado creado por el mismo. Y de esos bits y de esos bits y de esos bits que reciben de varias fuentes, esto quiere decir que las transacciones con un dealer funcionan por cotizaciones, a diferencia de las transacciones por órdenes que veremos a continuación. Por otro lado, al crear mercado para sus clientes, los dealers evaluarán el flujo de pedidos que entran y determinan si hay más clientes interesados en la compra de una cierta moneda que en la venta de la misma. Podemos decir entonces que el impacto que tienen los dealers sobre el precio, que es lo que finalmente también nos interesa, es mínimo. Pasemos al otro grupo, a los brokers. Este modelo de intermediación permite que los clientes transaccionen directamente entre ellos. Aquí el cliente pagó una comisión por operación, a diferencia del spread de la horquilla, y le está permitido incluso operar entre la horquilla, entre el BID y el LASC. La desventaja de este tipo de intermediarios es que la liquidez es finita. En este nivel entre los brokers o a esta categoría pertenecen los brokers denominados non-dealing desks, sin mesa de cambio, que utilizan sistemas de enrutamiento directo, que utilizan sistemas de enrutamiento directo, straight subprocessing de las órdenes. La orden pasa directamente a encajar con el otro cliente de la misma plataforma de una forma directa, que es lo que quiere decir la ausencia de mesa de cambio. Vamos a ver exactamente qué diferencias hay entre las diferentes órdenes de mercado y cómo éstas influencian el movimiento de precios. Para acabar de entender bien la forma en cómo operan los diferentes niveles entre sí, hemos también de entender o tener alguna noción de los niveles de liquidez que se manejan a diario en el mercado de inversión internacionales que se manejan a diario en el mercado de divisas internacionales. Para acabar la sesión vamos a concluir básicamente cuatro puntos. El primer punto sería que el volumen de transacciones parece mucho más alto de lo que realmente es. Acabamos de explicar el porqué. Segundo, dado que los niveles de liquidez real son limitados, lo que es el deslizamiento o el slippage es un hecho habitual del mercado. No es una práctica, digamos, mal intencionada por parte del creador de mercado, sino que es un hecho estructural del mercado. Tercer punto, las órdenes pequeñas también pueden tener un gran impacto en el precio, teniendo en cuenta cómo se encajan las órdenes entre sí. Hemos visto que una liquidez finita en un momento determinado con la dinámica esta de encaje de órdenes de mercado que absorben órdenes límite puede llevar a un gran movimiento en el precio con muy poco capital. Y por último, que los creadores de mercado deben sombrear agresivamente sus precios para reducir al mínimo su exposición al riesgo. Estas conclusiones nos deberían dar pie a pensar algunas estrategias de actuación, de captación de ineficiencias, que sería ya el tema para una futura sesión. Gracias. 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 Gracias.